La Iglesia de Jesucristo de los Santos El territorio judío ha estado bajo el dominio del Imperio Romano por casi un ciclo. Los romanos trataron en vano de complacer al emperador y mantener la paz entre los judíos. El país está sacudido por grandes revueltas políticas, sociales y religiosas. Atrapado entre el poder militar y el control religioso, un soldado ha sido trasladado tras la sospechosa muerte de su compañero. Un soldado que amenaza el delicado balance del poder con la historia. La Iglesia de un hombre muerto La Iglesia de Jesucristo de los Santos Otros han escogido permanecer en silencio y sufrir tormento. Tú, por otra parte, tienes la gloriosa oportunidad de servir a Roma y de no traicionarte a ti mismo. Eras amigo de Claudio. Describe por favor, lo mejor que puedas, los detalles de la muerte de tu amigo Claudio. ¡Marco! ¡Marco! Resurrección ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Gracias por ver el video. 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 ¿No es eso lo que te pregunté? Pero es lo que quería decir. Directo al grano, no a mi ejecución, espero. A la de un héroe judío. Ejecutado justo a tiempo para comenzar las celebraciones judías. He ahí la lógica romana. Por otra parte, tengo el día libre. Te odio. Apenas sabes mi nombre. No conozco el nombre de ninguno de esos judíos y ya son mis peores enemigos. Y tienen libre el fin de semana. Cinco años en la academia y estoy custodiando una tumba. Dime otra vez, ¿por qué exactamente fue ejecutado ese hombre? Te agobias con información intrascendente. Preguntar demasiado no nos conviene. ¿Viste lo que yo vi? Sí. ¿Y no te afectó? Lo único que me afectará es que no nos paguen por dos noches extras de guardia. Jamás he visto tal pasión. Miraban a uno de los suyos morir y fue como una celebración. La gente no gusta mucho de los falsos Mesías. Jamás entenderé por qué Jerusalén no se conforma con el poder de César. ¿Y quién dice que César no sufrirá el mismo destino? ¿Roma sobrevivirá a las supersticiones de los judíos? Al menos tanto como dure esa moneda en tu bolsa. ¿Traicionas a César? Solo reconozco que algún día será olvidado. Sí, y Roma arderá. ¡¿Pregunto! ¡¿Pregunto! ¡Aquí está ahí! ¡Qué ocurre! ¡Cabllo, salió ahí! ¡No! 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 Pesadillas por el robo de una tumba. Solo de eso podía hablar. Empecé a sospechar que tenía un lado oscuro. ¿Sospechaste que tenía una enfermedad mental? Por favor, continúa. Nadie puede pensar bien después de haber estado tanto tiempo de guardia. Fue tu primer día. Antes de que sigas repitiendo tus teorías, te ruego que duermas. Dormir. No eres la misma persona de hace tres días. Esas imágenes, una y otra vez. Hablas de dormir como si fuera tan simple. Ojalá pudiera comprenderte. Pero todo este asunto me ha otorgado otro día libre. ¿Y es decir? Exactamente lo que dije. En cuanto llegamos a la tumba, ellos nos relevaran. ¿Ellos? Oh, ya sabes. El capitán, unos cuantos hombres de tu unidad. Un sumo sacerdote, algunos otros religiosos. ¿Sumo sacerdote? Ahora que lo pienso, fue realmente interesante verlo fraternizar con los soldados romanos en pleno día. Pero me imagino que cuando un prisionero desaparece, eso causa cierta conmoción. Especialmente un criminal como ese. ¿Cómo puedes saber que era un criminal? ¿Siendo amable otra vez? Claudio, eso no se ve bien en alguien recién llegado a un territorio ocupado. ¿Él no luchó? ¿No se defendió? Es muy distinto torturar a un asesino beligerante capaz de hacerte lo mismo a ti. ¿Sabes lo que dijo cuando pusimos el poste en posición? El prisionero manipuló tus emociones. Y te dejaste convencer. Eso pasa. ¿Quiénes estaban en mi unidad? Julián, ¿Séneca, Leo, Pantera, Tito, Cleón, Octavio... Son todos. Menos tú. Estabas resfriado. Al menos eso dijeron. ¿Cómo que eso dijeron? Tú no estabas preparado para la clase de trabajo que hacemos aquí en Jerusalén. Esa es la clave. Es tu trabajo. Tu deber. Nada más. Así que deja de pensar. Y duerme. No es culpa tuya. ¿Y por qué iba a ser culpa mía? Claudio, yo te creo. Pero el prisionero ha escapado. ¿Escapado? Eso es ridículo. Ha estado muerto por casi tres días. Lo sé, pero es que los sacerdotes sobornaron... a los soldados para que dijesen que robaron el cuerpo. Mientras estábamos de guardia. Ellos dijeron que dormían. No, no, no. Dormíamos. Yo no. Eso es mentira. ¿Qué guardia admitiría que dormían? Eso se castiga con la muerte. Lo sé. Lo sé. Por eso me enviaron a casa. Soy el chivo expiatorio. Es solo un rumor. Un rumor que podría costarme la vida. ¡Hola! Dijeron que dormías. Dijeron que dormías. Los sacerdotes sobornaron a los soldados para que dijeran que los seguidores robaron el cuerpo. Los sacerdotes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú! ¡Detente! ¡Detente! ¡Pescado fresco! ¡A un lado! ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! ¡Pescado fresco! El niño estaba en la ejecución. Déjenos, por favor. Isaac. ¿Estás desarmado? ¿Dónde está el cuerpo? Solo he oído rumores. Dígame. Dígame. Yo estaba de guardia allí. ¿Lo sé? No. Yo estaba allí, en la tumba. ¿Qué han hecho con el cuerpo? Dígame. Yo no sé dónde está. Nadie robó ese cuerpo. Hubo un terremoto. Y una luz que salía de todas partes. Y entonces yo... Eso es todo lo que recuerdo. ¿Tú estabas aquí? Sigo aquí. Todavía me persigue. Tengo que saber qué pasó. Si ustedes eran sus amigos. miren. Sé que no soy como ustedes y... Tienen varios motivos para sospechar de mí. Pero esto es algo que no puedo explicar. Su mirada. Su mirada. Nunca había visto una mirada tan poderosa. Sus ojos inocentes. Yo lo maté. Maté a un hombre inocente. Era mi deber. Lo sé. No lo entiendo. ¿Por qué siguió a un niño judío? Porque lo reconoció. Y ahora la guardia romana acostumbra a reconocer a niños judíos. No nos estamos refiriendo a toda la guardia romana, señor. Hablamos de un solo hombre muy perturbado. Fue mi error. Estás desviando, Marco. ¿En qué momento empezaste a dudar de su fidelidad a Roma? Ya llegó allí. Bueno, llega rápido. ¿Qué fue precisamente lo que lo llevó al niño? No tengo esa información. Necesito esa información. Pues supongo... que tendría que preguntarle a Claudio. Solo responde a tus preguntas. No te extiendas. ¿Por qué? ¿Podrías obedecer órdenes? Solo sí o no. Por cierto, ¿cómo amañaste esta reunión? El comandante es amigo de un amigo mío. Él me aseguró que si tú colaboras, todo este asunto será olvidado. Pero como tú... No preguntes. No aceptaré sobornos y no diré que estaba dormido. Algunos dicen que él era el Mesías. Y ese es el tipo de cosas que tú no dirás allí. Yo no puedo decir otra cosa que la verdad. Hablaré como un verdadero romano. Hágalo pasar. ¿Barco? Capitán. Claudio... Se te conoce como un joven destacado al servicio de los intereses de Roma. ¿Sabes por qué estás aquí? Por favor, cuéntale al capitán lo que ocurrió mientras estabas de guardia anoche. Cuéntale al capitán todo lo que ocurrió mientras estabas de guardia anoche. Eso no será necesario. Es obvio lo que pasó aquí. Todos estamos de acuerdo en que bajo ciertas circunstancias, todos tendemos a inventar fantasías. Especialmente cuando dormimos. Como tus compañeros han declarado que tú estabas. Quedas oficialmente expulsado de la legión. Señor, le rego una explicación. Esto no fue lo acordado. Deje que me explique claramente, soldado. Esto es un establecimiento militar, no una audiencia con un procónsul. Puede retirarse. Ejecúteme. Eso podría arreglarse. Oh, lo siento. Solo ejecutan a criminales religiosos en estos tiempos. Me disculpan un momento. ¿Supones que nunca he encontrado a un soldado que no comparte mi filosofía? ¿Crees ser el único cruzado que lucha por los oprimidos? Ese es el himno de la juventud militar de hoy día. Pero cuando seas viejo, querido Claudio, y recuérdalo, todos envejecemos. Todo lo que recordarás será como unas pocas palabras pronunciadas con convicción destruyeron toda tu carrera. Con eso en mente, ¿por qué no consideras tu respuesta? Los sumos sacerdotes también deberían estar exigiendo nuestra ejecución. Su presionero escapó y nosotros estábamos de guardia. Pero en vez de arrestarnos, nos sobornaron. ¿Quieres morir? ¿Y convertirte en un héroe? Quiero la verdad. Nosotros luchamos por las mismas cosas que el joven Claudio. Justicia, seguridad, la protección de nuestra gente. Ustedes políticamente, claro. Nosotros espiritualmente. Pero ustedes, los romanos, no comprenden a nuestra gente. Estamos tratando de evitarles muchos disgustos con respecto a las implicaciones de perpetuar esa improbable historia que proclama la inmortalidad de un hombrecillo. Pero se nos hace difícil si te niegas a cerrar la boca. Todo el poder romano amenazado por un hombrecillo. ¿Cuán difícil es, Claudio, permanecer callado? Esta secta podría causar muchos problemas en Jerusalén. Problemas que se extenderían por todo el país amenazando al poder romano. Entonces es una decisión política. Fue juzgado con justicia. Sentenciado por Poncio Pilatos. Sé eso. Yo estaba allí. Quiero saber más de lo que vi. Quiero saber qué pasó. Claro que sí. Y también nosotros. Todo lo que te pedimos es que te reserves lo que viste. Hasta que tengamos tiempo de observar esta secta. Ahora que sus seguidores se han robado el cuerpo en un intento por revalorizar a su Mesías, tememos que el asunto pueda complicarse. La verdad, soldado, es que tú eres el único de toda la guardia del Gólgota que no admite que estaba dormido. Nadie cree tu historia sobre un terremoto. Yo vi lo que vi. Y reto a los demás a que lo desmientan. Así que a eso se ha reducido la justicia. A una competencia. Para ver quién inventa la historia más creíble. ¿Quién eres tú frente a toda la legión romana? Tan solo dime la verdad. Y podrás regresar a tu puesto. En ese momento yo aún desconocía sus problemas mentales anteriores. ¿Problemas mentales? En Roma. Por eso fue transferido. ¿Y cómo llegaste a saber de eso? Usted lo sabe bien, señor. Me lo dijo usted. Oh, sí. La memoria se nubla cuando uno no ha dormido. Un problema mental es un gran secreto para un amigo. Ocultárselo a aquellos que... pelean a tu lado es... es casi... deshonesto. ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo me hizo sentir eso? Es hora de darle una lección. Y recordarle que somos romanos. ¡Que comience el ejercicio! Lo siento, Marco. No puedo traicionar la verdad. No importa cuán conocida. La verdad, ¿no? Tocado. Claudio, vigila de un lado ciego. Sí, es cierto. ¿Puedo hacerte una pregunta hipotética? ¿Quería esperar? Creo que ya ha esperado suficiente. ¡Tocado! Dos seguidos para Marco. Cuida tu defensa, soldado. ¡Continúe! Supón que alguien te cuida. Las espaldas. ¿Las espaldas? No entiendo. ¿Cómo ahora? Entrano contigo. Peleo contigo. Lo hago para garantizar tu seguridad. ¿Y qué pasa con esa persona? Digamos que tiene pasión por la verdad. ¿Conoces a alguien así? Creo que sí. ¡Sí! ¡Bien! Dos a uno. ¡Continúen! Supone, entonces, que el amante de la verdad guarda secretos que resultan peligrosos para el que le guarda las espaldas. Pienso que un verdadero amigo hallaría inconvenientes en mantener tan tragedia en secreto. ¿No lo crees, Claudio? ¿Cómo te atreves a amenazarme? ¿Cómo te atreviste a matar a tus compañeros? ¡No! 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 No tengo defensa. ¿La tenía él? ¿Gritó? ¿Tenía familia? Es solo un ejercicio, Marco. ¿Y qué pasaría si la espada estuviese en mi pecho? Vivirías. Niños, vengan aquí. ¿Eres tú uno de los soldados que crucificó a Jesús el Cristo? No estabas allí. ¿Estabas tú? Sí. ¿Y en la tumba? Sí. Oímos que tienes una historia. Hay muchas historias. Queremos oír la tuya. ¿Quién os envió? Un amigo. Nos aseguró que buscabas la verdad. Él ha sido visto. ¿Su cuerpo? Vivo. ¿Vivo? Está muerto. Yo mismo lo maté. Tienes que venir. Pronto. Y solo. ¿A dónde? A la guarnición. A la guarnición. ¿No volviste a verlo hasta que regresó a la guarnición? Es lo que ya le he dicho. ¿Y a dónde fue él después de aquel ejercicio? Apenas éramos amigos, señor. Yo no sabía a dónde iba él. Quizás no nos hemos hecho entender. El lugar donde estuvo Claudio en esas horas es lo más importante de esta discusión. Quizás yo no me he hecho entender. No puedo ayudarlos. Continúa. Entonces desde la guarnición. Llegas tarde para tu guardia, Julián. Has sido un buen amigo. Era el séptimo mes de nuestra asignación. Roma era un lugar de celebraciones frecuentes. Mientras pasábamos junto a una pelea entre borrachos. Escuché la voz de un niño en medio de voces de hombres. Tercio iba siguiéndome. Para cuidarme las espaldas. Hallamos al niño escondido debajo de una gran mesa. Pero su padre no se alegró mucho por nuestro rescate. Los convertimos de inmediato en el objeto de la ira. Y entonces agradecí mi entrenamiento militar. Varios cuerpos volaron sobre mí, tratando de exprimirme la vida por la garganta. Mantuve la mano en aquel niño y me dirigía a la puerta. El fuego del horno se reflejó en lo que yo ya sabía, por intuición. Tu espada. Así que empeñé la mía. Corté el aire. Tercio. Él tenía dos hijos. No estoy loco, pero tampoco estoy hecho del mismo material que el imperio romano. Vine aquí para escapar de la conciencia. Y haber matado un hombre inocente. Solo para que te ordenen volverlo a hacer. Precisamente por eso no puedo dejarlo así, Marco. Cuando derramé la sangre de este hombre, este Mesías, sus ojos leyeron mi mente. Y supe que todo el dolor que yo sentía, todo el dolor que había sentido, era nada. ¿Escuchaste sus últimas palabras? Escuché que hubo un trueno. Perdónalos, padre. Dijo, perdónalos, padre. ¿Perdonar? ¿A quién? A mí. ¿Admirando su trabajo? ¿Qué estás haciendo aquí? Al parecer, nuestro hombre... Claudio, un gran dolor de cabeza para los míos, le aseguro, fue visto con los mismísimos once. Yo pensé que eran doce. Once. ¿Y qué espera que haga? Discúlpeme. Esperaba que hiciera su trabajo y controlase a sus hombres. Si ellos se convierten en una amenaza para esta ciudad, ¿deberé pasar sobre su cadáver? Ya destruyó el espíritu de ese hombre. ¿Necesita destruir su vida también? Parece que sus prioridades se inclinan al mejor entre dos males, en vez de al mejor para todo. Eso no está bien. Haré que mis hombres lo sigan. Como desee, capitán. No he podido huir de este dolor, Marco. Pero si hallas a ese hombre... Creo que hallaré mi respuesta. Y quizás tengas razón. Quizás esté muerto. No te imagino siguiendo un cadáver. Así que esto es un adiós. ¿Te das cuenta que entrar a esa habitación es entrar a tu propia tumba? Un motivo más para decir adiós. Espero que encuentres lo que buscas. No esperes. Reza. Así que le dije que si no se reportaba a su superior en una hora, me forzaría... a hacer que la justicia se cumpliese en relación con su abierto desafío. ¿Y por qué no lo hiciste? No había necesidad. Como usted dijo, ya había mandado a sus espías. ¿Qué ocurrió en la habitación de los discípulos? Ahí es donde el misterio habrá de permanecer, señor. Nadie ha vuelto a verlo jamás. ¿Simplemente desapareció? Como un cadáver. No tendrías motivo para ser deshonesto con nosotros, ¿verdad, Marco? No sé cómo eso ayudaría a mi país. O a mí mismo. ¿Y no es eso lo más importante? Entonces, ¿tú no has visto nada? Ni oído nada. Ni nadie te ha dado información de lo que ocurrió detrás de esa puerta cerrada. Nada en lo absoluto, señor. Lo juro por César. Lo sabía. ¿Puedo preguntarte a quién deseas ver? Abre la puerta ahora. ¿Puedo pasar? ¿Vienes solo? Sí. Abre la puerta. Gracias por ver con una puerta. ¡Mai! ¡Vamos! 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 Le damos a otro que le busque y que desea unirse a nosotros. Está bien. Él busca respuestas. Y en eso somos iguales. Y... tiene una historia que contar. No se suponía que yo hiciera guardia esa noche. Había estado de guardia el sábado y estaba muy cansado. Había estado de guardia desde el viernes por la tarde. Recuerdo tu rostro. Estabas en la colina. Me asignaron al puesto de Golgotha. Yo no lo pedí ellos. Me lo asignaron. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Ajá! 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 Yo lo maté. Nosotros lo abandonamos. Le dejamos enfrentarse solo a esta injusticia. Solo. No se suponía que terminase así. De modo que huimos con miedo, vergüenza, ira. ¿Y por qué están aún aquí? ¿Por qué no se van a casa? ¿Por qué no se van a hacer? Si lo hubieses visto hacer lo que nosotros vimos, también te quedarías. Vi suficiente. Vimos a un ángel. Él nos dijo que Jesús ya no estaba aquí. Nos dijo que Jesús ya no estaba muerto. Y es verdad. Tal como Él nos dijo que sería. ¿Cómo Él dijo que sería? Más de una vez. Pero no lo comprendimos. No lo creímos hasta hoy. Juan, tú estuviste ahí en la tumba, diles. Pedro y yo vimos la tumba. Abierta y vacía. Pero no vimos a Jesús. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Jesús? ¿Hay alguna duda? Yo lo vi. Yo lo vi levantarse de la muerte. Él es quien dijo que era. Él es el Hijo de Dios. ¡Imposible! ¿Por qué dejó que lo mataran si era Hijo de Dios? No tiene sentido. ¿Y por qué tiene que tener sentido? Para que lo creamos. Bien. Puedes irte. Es muy cierto, ¿sabes? ¿Qué cosa es un tal? Es difícil ver el sol cuando has estado mucho tiempo en la sociedad. Esto es todo. Una cosa más. Hombre. ¿Qué es? ¿Qué historia se dirá en relación con el paradero de Claudio? No creemos que eso sea el asunto tuyo. Podrían preguntarme. Como amigo suyo, yo debería saberlo. Bastará con decir que otro ciudadano romano perdió su vida. Víctima de la maldad de nuestros enemigos. Muriendo como un buen soldado. Muriendo como un buen soldado. Como un buen soldado. Entonces eso es lo que diré. A menos, por supuesto, que tengas algo que añadir. No, señor. Es todo lo que tengo que decir. Love you. In the rubble of my dreams I've been searching for the proof Suddenly I find myself Awaken by the truth In a moment of light I saw an empty grave And in a moment of light And in a moment of light He took my fears away With the brilliance of heaven He scattered the night He has risen indeed In a moment of light My heart was like a wasteland When doubt was growing wild And now I see the landscape Through the eyes Through the eyes of an innocent child When lies had built a prison Forgiveness has set me free And in a moment of light I saw an empty grave I saw an empty grave And in a moment of light He took my fears away With the brilliance of heaven He scattered the night He scattered the night And he has risen indeed In a moment of light My soul became a battlefield My world was caving in He came to me He rescued me Now I can dream again Where lives had built a prison Forgiveness set me free And in a moment of light And in a moment of light He took my fears away He took my fears away With the brilliance of heaven He scattered the night He has risen indeed In a moment of light He has risen indeed In a moment of light He has risen indeed He has risen indeed